Vamos a factorizar este polinomio ¿Vale? Polinomio bonito, polinomio precioso ¿Dónde los haya? ¿Te acuerdas ya lo que eran? Bueno, primero había que hacer factor común ¿Cuál es el factor común de esos cuatro monomios? ¿Cuál es el factor común? Se factorizan a tope Y ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el factor común? El 2 Y Y la X Saco un 2X Fuera ¿Cómo? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Cómo lo llamas? Sacar algo para afuera Muy bien Eso es lo primero que hay que hacer Segundo Ruffini ¿Te acuerdas de Ruffini o no? Si veis alguna foto de Ruffini Se parece a un actor de monólogos Que tiene cara de Buiter Ruffini Cojo este polinomio 1, 2, menos 5 y menos 6 Y empiezo a probar Si se puede hacer entre todos los divisores de menos 6 Que son 1, menos 1 2, menos 2 3, menos 3 6, menos 6 Entonces pruebo con el 1 Bajo el 1 1 por 1, 1 2 más 1, 3 Menos 2 No No me vale el 1 Pruebo con el menos 1 Bajo el 1 1 1 Si Y ahora puedes decidir Seguir haciendo Ruffini O Como aquí te quedan Tres factores nada más Hacer una ecuación de segundo grado Que a mi me resulta mucho más Straightforward Mucho más directo Menos 1 Más menos 5 Partido 2 Ecuación de segundo grado Entonces los factores de este polinomio son Menos 1 2 Y menos 3 Y por último lo expreso Convenientemente Como El factor común Por X Menos cada una de las raíces del polinomio X Menos menos 1 Es X más 1 X menos 2 Y X más 3 Ala Zasca Topa dentro Bueno Te voy a dejar que agar Algunito